Hola a todos, aquí Mago Ángel comentando este nuevo gameplay que como veis hoy os traigo una partida en baja confirmada en Dome y bueno hoy os traigo un invitado muy especial también conocido como SWAT16A, amigo de Mago Ángel desde lo del reto de youtuber contra suscriptores que bastante bueno bastante bueno sí sí además lo pasamos muy bien que risa que risa y hasta nos insultaron y bueno pues nada empezamos esta primera recha de bajas la va a comentar SWAT increíble por favor mira el mía mía tira a la cabeza empieza empieza el tío empieza y no para no para porque qué que pasa ve allí a otra funda y sigue sigue disparando sigue disparando lo van a matar no no y otro tira en la cabeza y se saca el predator por favor por favor pero bueno no 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 lo tira lo tira lo tira lo tira y a quién va a matar a quién va a matar lo va a matar lo va a matar no se lo han quitado pero sale un noob de la cúpula bueno no lo mata bueno bueno a una a una más y el helicóptero de ataque por favor mirarle mirarle baja las escaleras que estilo que estilo el tío le da igual los bidones ahí sigue 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 corriendo corriendo le trolean la 314 nada nada va por la chapa pero no porque el tío le dan igual los puntos y mata uno helicóptero de ataque bueno bueno se gira se gira se gira sigue 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 mata uno mata uno mata lo mata lo mata al final ahí mata otro corriendo pero bueno y atento porque saca el H6 pero un momento un momento que se gira ahora mirad por favor recarga recarga se tumba los bidones ardiendo y le mata increíble que racha ahí ahí bueno pues nada bueno él nunca suele comentar así vamos pero en su canal yo no comento así esto ha pedido con mucho cariño ángel y le he pedido por favor de rodillas que bueno que como hace lo que los suscriptores le piden que si soy suscriptor suyo y bueno cuéntanos suad cuántos suscriptores tienes tengo 145 ahora mismo ah bueno pero llevará poco tiempo no cuánto desde cuando llevas el canal poco tiempo te digo la fecha exacta el canal el 4 de enero de 2007 ya son 5 años hace cinco años no si bueno pero lo que cuenta es cada o sea desde cuando subiste cuando subiste tu primer vídeo hace pues el 4 de enero pero en youtube era lo machinima power ahí todo profesional hace cuatro meses o por ahí bueno pues y que subes tú normalmente en tu canal que subo pues suelo subir model warfare 3 porque es lo que os gusta y todo un poco de todo el juego diote black ops y demás battlefield skyrim y lo que queráis si queréis que suba un juego en especial subo ese juego o sea el suscriptor es el que elige si aunque luego te digan sube battlefield sube battlefield y te digan vaya mierda para que subes battlefield pero bueno yo lo subo porque si me lo pide uno yo lo subo claro que si es lo que hago yo a veces me dice sube no sé qué le digo bueno mucha gente ha pedido que que te parece este modo de juego que por cierto esta partida dura muy poco porque doy mucho show y puro show aquí puro show puro show el modo de juego muy bueno es rápido como duelo por equipos y se gana muchos muchos puntos demasiado y lo que más me gusta es esas partidas que uno se echa la una de la mañana y en el otro grupo solo hay españoles que hacen puntuaciones de 2.20 o 2.40 y ves que quedan primeros y te ganan porque solo recogen chapas y luego encima te dicen con el micro de mira te he ganado no sé qué y decirte hijo de puta te he ganado exacto exacto eso es lo mejor es una sensación de relax increíble increíble pero bueno solo jugar dominio y esas cosas y bueno finalmente cómo va de subir gameplays el ritmo que llevas bien 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 ahora ya voy al uno cada dos días o cada tres días y ahora ya que hay vacaciones supuestamente supongo que subiré uno de uno a dos por día así que bastante bastante y gameplays de calidad eh que ya la conexión que va mejor tu gameplays tenes high definition high definition grabo con hdpvr por favor y bueno pues ya sabéis que os gusta como comenta y tal pasaros por su canal o por lo menos aunque no os guste da igual en el que nosotros pasaros por su canal que subirá bueno sube gameplays que por lo menos a mí me gusta más y dejaré su canal aquí en la descripción así que ya sabéis si os ha gustado like favoritos y pasaros por su canal suscribiros y nada despídete tú muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad y hasta la próxima